La partida del mar rojo, lo llamamos en hebreo Yamsuf, el mar de los arbustos. Muchos no saben exactamente qué parte del mar fue cortada, si fue la parte que llamamos hoy el canal de Suez o un lado del mar rojo. Pero de todos modos fue un milagro extraordinario que el pueblo de Israel pudo pasar en una tierra seca, mientras que inmediatamente después las armadas egipcias fueron hundidas por el agua que retornó. Esta para allá relata la historia de cómo el pueblo de Israel fue sacado de Egipto por Mosher Abeno con el mensaje de Dios. Y lo relata de una forma muy detallada. Cómo el pueblo de Israel sale de Egipto con mucha alegría y mucha felicidad, pero inmediatamente cuando ven las armas de los egipcios tienen miedo nuevamente. Y incluso quieren volver a Egipto y le dicen a Moisés, ¿Por qué nos sacaste de Egipto? No estábamos cómodos. Era mejor para nosotros servir a Egipto como esclavos que ser libres y morir en el desierto. Esta historia y estas palabras recuerdan la importancia que tenemos en nuestra vida. ¿Qué quiere decir la libertad? Muchas personas cuando encuentran la libertad, encuentran las dificultades que están acompañadas con la libertad, a veces vuelven a su esclavitud, a una vida donde no tienen independencia, pero donde tienen la seguridad y prefieren eso a la incertidumbre y a los riesgos que provee la libertad, la libertad humana. Una historia muy importante para recordarnos la importancia de la libertad y qué fácil se puede perder. De todos modos, el pueblo de Israel se queja y Moisés le dice, No se preocupen, Dios los va a ayudar. Ustedes van a ver la grandeza de Dios. Muy interesantemente que toda esta historia de la venida de Egipto en sí misma es un truco que Dios juega con el faraón para que él piense que en realidad puede derrotar a Israel ahora, mientras que Dios lo hace solamente para demostrar que no puede, que Jehová no puede vencer a Israel y al final va a ser derrotado completamente él mismo. Pero nosotros, aunque nosotros los lectores sabemos que es un truco y nosotros sabemos que lo que va al final, que Dios va a ganar, el pueblo de Israel en ese momento no lo sabía y no entendía eso. Y tenía miedo. La segunda parte de la historia cuenta cómo el pueblo de Israel avanzó contra la orilla del mar. Dios le dice a Moisés, Este no es el momento para orar, para aspectos espirituales, de meditaciones o de pensamientos. Ahora es el momento de acción, momento de actuar. Diles al pueblo de Israel que se levante y vayan hasta el mar. En realidad nosotros sabemos, como dice el Midrash, que en última instancia el pueblo de Israel empezó a avanzar sobre el mar mientras todavía el agua estaba ahí. Y solo cuando el primer pie entró sobre el agua, que se rompió, se abrió el agua y en ese momento pudieron pasar en la tierra seca. Pero la importancia es que el pueblo judío tenía que actuar. Y toda la noche pasa, mientras el pueblo de Israel está de un lado de la nube y el pueblo egipcio del otro lado. Y al final de la mañana, el viento viene, abre el agua. El pueblo de Israel pasa sobre la tierra. Los egipcios lo persiguen. El pueblo de Israel llega a la otra orilla. El pueblo de Egipto, las armadas de Egipto, en el medio del mar, son hundidas por el agua que retorna. Y ahí el pueblo de Israel puede ver a Egipto, la gran civilización de Egipto derrotada, perdida, y los que lo habían torturado también muertos. Una pregunta importante de esta historia es por qué la autoridad nos cuenta esta historia con tantos detalles. ¿Cuál es el significado de la historia? ¿Por qué nos cuenta cómo el pueblo de Israel se quejó que quería volver a Egipto y después vieron la salvación? Una explicación muy importante que vemos en los rabinos comentaristas de la Torá. Dice que el pueblo de Israel tenía muchas más personas que los armadas egipcios. Después de Israel tenía 600.000 hombres de edad militar. Los egipcios no contaban más que algunos miles de ejército. ¿Cómo es posible que tanta multitud de gente no pudo tomar armas y defenderse y atacar a los egipcios y derrotarlos ellos mismos? El rabino Iben Ezra explica que en realidad ese es el problema fundamental. El pueblo de Israel había sido esclavizado por tantos años que habían perdido ya el sentido de lo que es la fuerza. No tenían ninguna dignidad humana para poder levantarse contra sus amos, los que eran amos anteriores. El esclavo, a veces, aunque tenga fuerza física, le falta la parte espiritual para poder levantarse y rebelarse contra su amos. El pueblo de Israel estaba en esa posición. Como algunos dicen, era más fácil sacar al pueblo de Israel de Egipto que sacar a Egipto de adentro del pueblo de Israel. El miedo, la debilidad, el complejo de inferioridad que estaba acosando al pueblo de Israel, ese era el problema que Dios quería resolver. ¿Y cómo lo resuelve? Dios, entonces, crea una condición donde el pueblo de Israel encuentra una amenaza y piensa que con esa amenaza se van a terminar, que van a morirse, que van a ser derrotados, que no hay nadie que lo pueda ayudar. Cuando después, al final de la historia, descubren que en realidad Dios los había salvado y se dan cuenta que el temor de ellos había sido en realidad una ilusión, ahí aprenden una elección muy importante. Qué débiles que eran ellos, qué complejo de inferioridad tenían que no era adecuado. Y al darse cuenta que ellos no tenían que tratar de tener miedo, aprenden la lección de confiar en Dios y de tener confianza en su salvación. Esta historia nos enseña una lección muy importante. Muchas veces una persona que tiene un problema no lo puede resolver simplemente que alguien se lo explique. Tiene que sentir la experiencia misma, pasar por esa experiencia, darse cuenta de sus problemas. Y después, cuando descubren que los problemas no eran reales, ahí empiezan a entender que el problema de ellos era un problema ilusorio, que no era real. Que la debilidad de ellos no era una debilidad real, sino una debilidad imaginada, creada por la esclavitud, creada por tantos años de agobio. Eso nos enseña también que muchas veces, cuando nosotros pensamos que la salvación está muy lejos, o que racionalmente no vamos a poder encontrar ningún tipo de ayuda, ahí esa lección nos da la pauta, que Dios siempre está con nosotros. Hay una historia muy linda que surge después de esta historia, cuando el pueblo de Israel camina por tres días y no tiene agua. Y llega a un lago con agua y están contentos, que van a beber ahora. Pero cuando prueban el agua, se dan cuenta que el agua era amarga. Y otra vez empiezan a llorar y a quejarse contra Dios. Dios le dice a Moisés, Toma una rama de este árbol, tírala sobre el agua. Y así la tiró, y el agua se hizo agua dulce. Y el pueblo de Israel pudo beber de ella. Y la Biblia, la Torah dice ahí, que ahí Dios le dio al pueblo de Israel una ley. ¿Qué quiere decir que le dio una ley? ¿Qué es la ley que le dio? Algunos rabinos piensan que una ley es la ley del Shabbat. Pero otros dicen que la ley, no, fue exactamente el principio que aprendieron en ese lugar. ¿Cuál es el principio? Que a veces nosotros encontramos aguas amargas. Pero si escuchamos a Dios, por medio de las enseñanzas de Dios, el árbol que representa la enseñanza de Dios puede hacer del agua amarga las aguas más dulces. La lección que aprendemos de esta historia es que siempre tenemos que tener conciencia de la presencia de Dios constante sobre nosotros. Y saber que si escuchamos su ley, sus palabras, y las cumplimos, vamos a poder pasar por los desiertos más difíciles que la vida nos presenta. Y convertir las aguas más amargas de nuestra vida en las aguas dulces. Que todas las aguas más amargas pueden ser convertidas en la vida nuestra en aguas que son bebibles y dulces. Siempre y cuando aprendamos que Dios, las enseñanzas de Dios nos van a ayudar a levantar esa vida. como dice Rabino Hirsch, estar consciente de la presencia de Dios que siempre está listo para ayudarnos y el saber que siguiendo las enseñanzas de Dios y cumpliéndolas como Dios las requiere, puede hacer que podamos pasar por los desiertos más desolados del mundo que la vida nos presenta y llegar bien y felizmente y convertir cualquier amarga experiencia que en la vida nos presenta en una experiencia saludable y buena. En realidad hay una historia muy, es historia del agua una enseñanza muy importante también. En realidad se enseña lo mismo que Dios está diciendo con nosotros y la pregunta que uno puede hacerse es por qué necesitamos otra lección. si ya vimos la presencia de Dios en Egipto con las diez plagas la presencia de Dios en el mar rojo con la partida del mar ¿para qué necesitamos una lección nueva en que este agua amarga se convierta en un agua dulce? No sabíamos ya que Dios tenía la capacidad de hacer todo pero acá vemos una lección muy importante y es una lección muy importante para cualquier persona que entienda la religión. Cualquier religión puede entender que Dios hay un Dios que se ocupa de cosas importantes de cosas centrales la idea de que Dios puede sacar un pueblo de una nación con grandes milagros la partida del mar rojo estas son cosas que quizá cualquier religión puede concebir en un Dios pero que un Dios esté interesado y preocupado porque una persona tenga sed porque una persona esté triste porque una persona necesita ayuda con las cosas más triviales de su vida eso muchas religiones van a decir Dios no les interesa no puede estar ocupado de tantos detalles pequeños pero ahí la Torá nos dice el judeísmo dice no aún las cosas más pequeñas las cosas más triviales las preocupaciones que parecen más insignificantes cuando una persona acude a Dios Dios lo quiere escuchar y está listo para escuchar y a responder a sus necesidades cuando el pueblo de Israel tenía sed y no podía tomar el agua Dios vino para enseñarles que no hay ningún problema que sea muy pequeño para que Dios nuestro Padre nos atienda se ocupe de nosotros y lo resuelva estas son las grandes historias la partida del mar rojo de la conversión del agua amarga en aguas dulces y ahí por eso dice la Torá ahí le puso una ley la ley es que ese es el principio con el cual se va a mantener el pueblo de Israel que siempre cuando encuentren algún agua amarga la rama de la Torá la rama de la enseñanza de Dios puede convertir en ese agua en agua bebible y dulce con esto amigos terminamos la lección de hoy quiero recordarles que el domingo próximo volveremos a tener nuestra clase regular a las 9 y cuarto de la mañana este domingo si Dios quiere Besat Hashem para todos ustedes que tengan una buena semana y un buen Shabbat y lo veremos pronto Shalom 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 Shalom